¡Pum! ¡Y Skutaloo hace... ¡Por el aro! Pues ya no va a estar Skutaloo. Se quedó en casa. ¿Qué cosa? Se le metió la idea de que solo podría representar a Ponyville volando en nuestra rutina. Como no podía, nos dijo que... Renunciaba. Y ustedes trataron de evitar que lo hiciera, ¿verdad? Pues, de hecho, lo que nosotras le dijimos... Ah, ¿qué? ¿No queríamos así? A ver, ¿están locas? ¡Son un equipo! ¡Y un equipo jamás abandona a una amiga! ¡Venga! Lamento que no vayan. Tomaremos una foto para ustedes desde el podio. Ellas no me agradan ni un poco. ¡A toda velocidad, niñas! ¿Tiraste tu monopatía? ¿Rainbow Dash? ¡Sí! ¡Pero no solo yo! A ellas no quiero verlas. ¿Y qué hacen aquí de todas formas? Deberían de estar en el tren. No vamos a ir. No sin ti, Skutaloo. ¿Qué te sucede, Skutaloo? No quiero arruinar su oportunidad, solo porque no puedo volar. Ah, ¿y quién te dijo que lo hicieras? Volar es lo que se supone que hacen los ponis Pegaso. Tú volaste cuando cargaste la bandera en los juegos. Pero esa era yo. Tú eres tú. Y en realidad no importa si puedes volar o no. Su rutina es increíble porque representa lo que hace especial a Ponyville. Todavía saben lo que es, ¿no? La amistad. Tres tipos de ponis viven juntos como amigos. Como nosotras. Los ponis terrestres. Los unicornios. Y los Pegasos. Pero, Rainbow Dash, ¿y si... ¿Y si mis alas nunca crecen? ¿Qué tal si nunca vuelo? Escucha, Skutaloo. Tal vez vueles algún día, o tal vez no. Eres asombrosa de todas formas. ¿Quién es la Pony más ruda aquí? Actitud y estrella. No hay nadie que nos pueda igualar. Somos equipo. Y somos tres. Y las primeras en esos juegos vamos a ser. Entonces vamos al Imperio de Cristal. Y hagamos la rutina original. Solo hay que ganar ese evento. A luchar como corceles. A entrenar como corceles. A luchar como corceles. Y queremos ganar. Galopando a la gloria. Cada reto vamos siempre a ganar. Corazones de corceles. Corazones de corceles. Como corceles. ¡Ponyville por siempre! ¡Sí! En los juegos de ecuestria, la bandera de Ponyville será cargada por... ¡Las Cutie Mar Crusaders! ¡Cruzaders! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Lo acepté esto! Oigan, lo que hicieron las tres fue... ¡Aceptable! ¿Aceptable? ¿Aceptable? Pero fue totalmente estupendo. Lo más impresionante que he visto en la vida. ¡Controle su emoción, señorita Harsh Winnie! Recuerde, sea profesional. Sí, bueno... ¿Saben lo que significa, verdad? ¿Qué? ¡Tendremos Cutie Marcs de portadoras de banderas! ¡Sí! ¡Saben lo que hicieron!